¿Cuál es la bulla con la gente de Trump y la trama rusa? Paul Manafort y Richard Gates fueron apuchados de varios cargos, incluyendo conspiración contra Estados Unidos, lavado de dinero, fraude tributario y de no poner en su resumen que eran cabideros para el antiguo gobierno de Ucrania. ¿Pero quién es Manafort? Manafort es el exdirector de campaña presidencial de Donald Trump. Apantejó su cargo el pasado agosto después de que la cosa se volviera pero de atar. Sostuvo varios cargos dentro de la campaña, pero aguanta la cosa. Si bien fueron acusados, algunos dicen que las acusaciones no están realmente conectadas con la trama rusa. Relax, hay una persona más. El asesor George Papadopoulos, quien se declaró culpable de hacer declaraciones falsas a los agentes del FBI sobre su contacto con una persona cercana al Kremlin. ¿Recuerdan el rollo de que alguien tenía información de Gina, de Hillary y que estaban intentando pasarla al equipo Trump? O sea, esa acusación sí está como Juan. Ambos Manafort y Gates están bajo arresto domiciliario. El primero bajo una fianza de 10 millones de dólares y el segundo bajo una de 5. Y ambos tuvieron que dar su pasaporte. E aí E aí E aí Gracias.